¡Hola! Bueno, como vimos, vamos a hablar sobre las Mariposas Monarca. Les quiero compartir un poco de lo que fue mi visita en diciembre al Santuario de las Mariposas Monarca en Piedra Errada. Este se ubica en Valle de Bravo, para quienes piensan que solo está en Michoacán o pueden ir solamente allá a verlas, está mucho más cerca. Este está en el Estado de México y está rodeado por el lago de Avándaro, o sea que ahí en Valle de Bravo pueden hacer otras muchas actividades, aparte de ir a ver a las Mariposas Monarca. Y bueno, el costo de este es de $50 pesos, me parece, si no mal recuerdo, y es una hora y media de senderismo, así que tienen que irse preparados, si les hace mucho daño el sol ir con bloqueador, ya que los horarios son de 9 a 4 cuando estas son las que se presentan en la cima del santuario o del bosque, por decirlo así, ya que les disfrutan mucho el calor. Entonces se tienen que ir bien preparados, comer bien, pues sí está algo cansado subir hasta allá, pero la verdad es que vale la pena de una manera tanto como espiritual y tranquila, porque no puedes hacer mucho ruido porque las inquietas. Entonces es algo como mucha paz lo que te da cuando estás ahí arriba y algo que realmente recomiendo para quienes gusten de viajar, de desestresarse, descontaminarse un poco de todo y estar con la naturaleza. Así que se los recomiendo mucho. También quiero decirles que esta sucede más que nada durante noviembre y marzo, es cuando se da aquí en México, que es cuando se presentan las mariposas. Y bueno, les quiero hablar también un poquito sobre ellas y les voy a pasar por lo mientras unas imágenes sobre mi viaje que hice allá. ¿Ok? Sin más, demos paso. Las mariposas monarcas son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva millones de ejemplares a California y México. La monarca norteamericana es la única mariposa que realiza una travesía tan espectacular con una distancia cercana a los 5.000 kilómetros. Estos insectos deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, que acabar con ellos si se demoran demasiado. Las mariposas monarca nacen en huevos, de los que eclosionan en forma de larva. A continuación se comen la cáscara del huevo y después se alimentan de las plantas del algodoncillo sobre las que nacieron. Las mariposas monarca dependen de las plantas del algodoncillo que constituyen prácticamente el único alimento de las larvas. Conforme engordan, las larvas se convierten en jugosas y coloridas orugas. Después crean una dura bolsa protectora que las rodea conforme entran en la fase de crisálida. De ahí emergen en forma de adultos bellamente coloreados en negro, naranja y blanco. El colorido patrón de la mariposa monarca hace que sean fáciles de identificar y precisamente de eso se trata su característico patrón, que avisa a los depredadores de que estos insectos son venenosos y saben fatal. Las mariposas que emergen de las crisálidas a finales de verano y principios de otoño son diferentes de lo que lo hacen a los más cálidos y largos días de verano. Estas mariposas monarca nacen para volar y saben por el cambio en el clima que deben prepararse para su prolongada travesía. Y bueno, todo esto que les estoy compartiendo fue de un artículo del National Geographic y también cabe señalar que se pueden diferenciar a las hembra y macho dependiendo de su tamaño. Casi siempre las más vistosas son los macho, ya que ellos son los que quieren luego llamar la atención de las hembras y son los que tienen los colores más vistosos. Esto fue lo que nos dijeron en nuestra travesía al santuario de las mariposas. Y bueno, ahora que les puse imágenes de allá para que se animen y conozcan más su país, que es algo que me gusta mucho hacer en esta sección de curiosidades informativas, también quiero que en los comentarios me digan si sí se animaron. O sea, no sé, es que queda muy bien para un fin de semana si lo logran hacer todavía es época para que vayan. Es muy rápido el viaje, o sea, yo creo que es como dos horas a lo mucho si es que hay mucho tráfico, pueden hacerlo como escapada. Y si no, también recomendarme que otros pueblitos mágicos conocen, donde haya muchos atractivos tradicionales y culturales, porque a mí me gusta mucho viajar y bueno, sería un placer conocer más lugares a través de sus comentarios. Sin más, me despido y espero tengan un muy lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!